SL va a organizar la competición de PUBG a partir del 31 de mayo O sea, ya Con un price pool de 100.000 pavos Pone 10 10.000, perdón, he leído mal antes Iba a decir, Julián, apunta hasta yo Vamos a hacer un... No, tú eres muy mala de eso Vamos, son... Sí, claro Se trata de las Open Son copas Open en tres diferentes modos Solo, Duo y Squad Es decir, de uno, de dos y de cuatro La programación de la competición está prevista ¿Vale? Para que cada jueves a las 5 de la tarde Sea el de Solo, el singular En El Ángel, como no Los viernes serán los duetos A las 5 de la tarde también En El Ángel Y los sábados a las 5 de la tarde también Será el campeonato de la Open de Squad de El Ángel Tenemos imagen Ah, mira, ahí está Participa por 300 points Para el equipo ganador Que no está nada mal, ¿eh? ¿Sabes qué molaría? En plan, el ganador Los dos mejores del jueves, ¿no? De Solo dicen Venga, va, hacemos dúo Ahí al día siguiente Y luego dicen Bueno, pues el segundo Y se van juntando así No digas esas cosas, hombre Que luego lo hacen de verdad Tienen que hacerlo, hombre Por favor Así se fomenta un poco El crear un poco más de unión Entre la gente de la escena Yo tengo ganas de verlo Tengo muchas ganas de verlo Porque sé que dentro de la escena Hay mucha gente que le mola un montón Y que le da mucha caña Hombre, en general este juego Tiene muchísima fanbase Yo tengo que decir que le doy mucho Lo que me llama la atención Es que sea el ángel Que tiene sentido Porque es el primer mapa Y los competidores ya sabemos Que siempre se hacen el mapa más estable Pero me gustaría verlo En el mapa pequeño también Sí Porque va a haber mucho rateo Va a haber mucho Que antes se llamaba Savage 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 Ya ves Y que ahora era Le había cambiado el nombre Pero Hank Hank Hook O algo así Sí, era en plan asiático Sí Tengo ganas Yo también tengo ganas La verdad Tengo muchas ganas Y que sé Lo que no se está viendo Ni creo que al final se va a hacer mucho Es que vayan a hacer Miramar En el mapa de México Es que Miramar Hay muchas cosas que no Que no acaba de De todas formas Sabemos si esto va a ser retransmitido o no Porque Las copas Sí Creo que sí Creo que sí Pero no está confirmado De que vaya a ser retransmitido Supongo además Que realmente Es muy rápido Porque Metes en un mapa a todo el mundo Sí, sí, claro O sea Eso en 30 minutos Está finiquitadísimo Aquí, rápido Venga Pim pam, pim pam Pues estaría muy guay Ver la retransmisión Lo único que claro La retransmisión Tiene que tener un delay considerable Sí, claro Muy considerable Por supuesto Tenemos que decir Que no sé si están abiertas ya las plazas Para apuntarse Así que Están atentos a las redes sociales De la SL Perdón Señores En SL Play Están ya abiertas las Inscripciones Para participar En estos torneos Recordar Jueves Los solos A las 5 Viernes A las 5 también Duetos Y squad Los sábados A las 5 De la tarde Esos son los horarios Que vais a poder participar Yo en mi caso Solamente podría los sábados Y creo que nadie quiere hacer equipo conmigo No sé por qué No sé por qué No entiendes, ¿no? Si tú conduces genial, ¿no? Es increíble Nos vamos a otra de las noticias Que Bueno, salió ayer Y que nos ha impactado Ha sido Joder Enhorabuena Y es que Wither Se clasifica Para Player No Battle Invitational De Leicester Ahí tenemos al equipo De Wither Que Nos han cedido Las imágenes Y que bueno Pues que Se han clasificado Había muchísimos equipos Y finalmente Incluso Llegaban a ganar No sé si Una o dos partidas Del clasificatorio En el grupo Tres que estaban ellos Y que bueno Pues que Que Enhorabuena Se van a Leicester A jugar por 100.000 euros Jope Este es el de 100.000 euros Yo sabía que había Uno de 100.000 euros Poca broma Poca broma Poca broma El viernes 29 De junio A la 1 El sábado El 30 A la 1 también Y El 1 Que va a ser ya domingo También a la 1 Es BST No sé si es horario De aquí No, creo que no No, no creo BST Estaros atentos a las redes Que tenemos No sé cuál es la BST La BST Del horario La zona British Ah, British Una hora menos Entonces GMT Será Una hora menos Entonces será a las 2 de la tarde Empezarán a las 2 de la tarde Más o menos Bueno, si no Pero eso Que estar atento A Bueno, todavía quedan bastante Así que os daremos más detalle Porque es el 29 de junio ¿No? Así que Como todavía queda Un ratito No pasa nada Y os lo comentaremos Así que Tenemos una pequeña noticia Y es que tenemos Una entrevista Con uno de los jugadores De Wizzar No, contigo no Para ti Para aquí Ya, también A ver que sí Tenemos al teléfono A Hyperion Señorito ¿Nos escuchas? Sí, hola Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Bien, bien Bienvenido Gracias por atendernos Lo primero Y lo segundo Enhorabuena Muchas gracias Enhorabuena Enhorabuena ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues la verdad que bastante gratificante Porque, a ver Nosotros hemos trabajado mucho Y creo que merecíamos estar ahí Yo sé que les meten mucha caña O sea, ahora entre tú y yo Que no nos ve nadie El equipo te mete mucha caña, ¿verdad? Mucha caña Muchísima caña Os meten ahí con palos Os dan en las costillas Esas cosas para que entrenéis No, no El brazo es magnífico, la verdad Con el club jugador Sí, sí Es en plan coña Es en plan coña Que sabemos que Wizard Se lo están curando muchísimo Señorito ¿Con qué mentalidad llegáis al ESC? Porque tenéis que viajar para allá ya Porque es presencial, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir la pregunta? El torneo El evento del ESC es presencial, ¿verdad? Sí, sí Es offline Es presencial ¿Qué mentalidad lleváis para allá? ¿Vais a por todas? ¿O por lo menos tenéis un mínimo? No, no Vamos a por todas Siempre intentar quedar en el top Ahí está, ahí está Nosotros que tenemos muchas ganas de veros De verdad que tal Vamos a ver Si ganáis el torneo ¿Vamos a pachas? Eso no sé, no sé yo No, no Vale Habéis que intentarlo Habéis que intentarlo ¿Vais a hacer entonces bootcamp, por ejemplo Para entrenar un poco juntos? Bueno, supongo que algo prepararemos No lo sé Aún estamos ahí mirando Cómo lo vamos a preparar Pero supongo que prepararemos todo Miraremos Replays Supongo que jugar juntos No sé si la bootcamp Seguramente que sí No lo sé Y a ver qué tal Es que cambia todo Es que cambia ahora mismo todo Porque claro Ya tienes que empezar a ver Demos de equipos contrarios Claro Demos de todos los que se han clasificado Y además es que tan temprano Porque es que fue ayer Os clasificasteis ayer Definitivamente Cuartos de grupo ¿No? No, no Quedamos terceros Terceros, perdón Sí, terceros Pero este presencial Es el 29 de junio ¿No? Sí Bueno, tienen un mesecito Pero bueno No está mal No está mal Así que les da tiempo Para ver sobre todo Sus enemigos Como suelen hacer sus estrategias Si van rascando gas O van a la brava Cuéntanos un poquito por encima Cómo ha sido el evento O sea Esta clasificación que habéis tenido Qué sensaciones habéis tenido Durante las partidas Cómo os habéis manejado Dentro del equipo Para llegar Porque además habéis ganado Alguna que otra partida Del evento, ¿verdad? Quedando primeros En la ronda 1 Quedamos primero de grupo En la ronda 2 Quedamos segundos Uy Está muy bien Y en esta ronda 3 Terceros Increíble A 25 puntos desde segundo Que es nada Bastante bien Que es nada prácticamente Bueno Es muy poquito O sea Los puntos normalmente son más Y qué tal Lo he dicho Las partidas Dentro de la partida ¿Qué tal los visteis? Bueno, a ver El nivel era bastante alto También que hayan 20 equipos Dificulta mucho Las rotaciones A círculo Y tal Porque hay mucha gente Y Pero bueno Siempre hemos sabido Cómo manejarla ¿Vais teniendo ya Estrategias Principales Para luego variar Y esas cosas? Es que claro PlayerUnknown Es un competitivo Que es totalmente nuevo Claro Entonces ¿Vais preparando ciertas estrategias? Sí, sí Nosotros nos miramos Contra quién jugamos Y preparamos también Nuestras rutas Y así más seguras Y depende Como si un círculo u otro Pues ya tienes que Mirártelo Ya está bien Está bien saber eso Oye Y por último Para cerrar un poquito La entrevista ¿Cómo ves el competitivo De PlayerUnknown ¿Va creciendo? ¿Se nota que la comunidad Va creciendo? ¿O se mantiene Con la expectativa Que se tiene de Fortnite Por ejemplo? No Yo creo que Poop aún Tiene que dar Mucho más De lo que hay ahora mismo Que cada vez Va a pegar más fuerte Y pegará un boom Considerable Bueno Pues está bien saberlo Pues Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Que vamos a Hacer una cobertura Full Del Del torneo Del evento Y que Si hay algún sitio Para ir para allá Que cuentes con nosotros Sí Vale Perfecto Muchísimas gracias Por atenderme No Muchísimas gracias Por atendernos a ti Muchísimas gracias De verdad ¿Vale? A ti A tus compañeros Y sobre todo Pues a Wizard Que le queremos mucho Sí Muchas gracias Nos vemos Un saludo Un saludo Saludo Ahí teníamos A uno de los jugadores De los componentes Del equipo de Wizard Ojísimo el tío Hombre ¿Qué esperabas aquí? Es que Si es que En Wizard Tiene muy buena Muy buena gente Si es que Hay que decirlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!